Lo más importante que puede tener una persona, lo más importante es ser agradecido. Porque aquel que no es agradecido no tiene derecho a muchas cosas que la vida le puede ofrecer. Por eso yo quiero hacer este video específicamente por agradecimiento. Por eso, fíjense que siendo yo un ilustre desconocido, una persona del montón, un hombre de pueblo, sin los desplazamientos culturales, ni las medallas acumuladas por estudios realizados, ni el paso honroso por universidades, ni siquiera haber hecho la secundaria. O sea, me estoy confesando, sí, tengo el placer, ese enorme chorrulo sentimiento que abrigan los que no tienen las picardías para poder disimular sus sensaciones. Y les va a contar algo. Yo soy un comunicador, me he convertido en un comunicador social, que a través de las redes sociales envío unos modestos mensajes todos los días de mi vida. O sea, yo trabajo en esto, haciendo videos. Y cuánto gano, preguntarán algunos, lo hago por amor al arte. Porque nunca pude hacer nada por amor al arte porque tenía la necesidad de vivir. Y todos los que tenemos necesidad de vivir tenemos gastos. Y esos gastos cuestan horas de lucha, de entrega, de sacrificio, de esa intensa e interminable necesidad de búsqueda de las soluciones. Yo hoy tengo, yo, yo, porque estoy hablando de mí en primera persona. Hoy tengo la fortuna de que mis modestos videos con estos mensajes sobre la autoridad política de mi patria se han visto entre 500.000 hasta 2.000 personas diarias. Es un privilegio que no tengo palabras para no sólo concebirlo, sino para agradecer esa maravillosa oportunidad que me brinda la vida de salir al mundo desde un rincón, desde un lugar modesto, con una inversión mínima de 100 dólares, que es la cámara que me está filmando. Es decir, estoy llegando más o menos a 30.000 personas, 25.000 a 30.000 personas mensuales. Es increíble. Pero esa cholulés que pudiera, que pudiera y que puede, envalentonar a cualquiera, porque si toca la vértebra más íntima de la vanidad, del ego, de la personalidad oculta que todos luchamos desnodadamente para querer ocultarla y mostrarnos a la gente como iguales. Y ninguno de nosotros quiere ser igual al otro. Siempre uno guarda escondida la esperanza de ser superior a los demás. Esta situación, esta oportunidad, esta, digamos, esta brecha, esta brecha que las comunicaciones modernas abren para los desconocidos, para los dos, nadie, tienes ese privilegio, pero uno, en el caso mío, no se la debe creer. Y no se la debe creer porque el día o el momento o el instante que se la crea deja de tener la importancia que tiene. Es un compromiso, es una obligación que uno contrae cada día y que quiere superarse, minuto a minuto. Porque, ¿saben qué? Esto está dándonos una indicación. O sea, esta indicación, ¿qué nos está diciendo? Que las voces autorizadas, con la capacidad y la experiencia y sabiduría que requiere el momento, el momento histórico que estamos viviendo, no está representado. La gente ávida de conocimiento, la gente ávida en su desesperanza, busca escuchar distintas voces. Por eso no se escucha. Porque las voces que debiesen estar atentas y señalando el camino, esta época las ha callado. Se han esfumado, han desaparecido. O sea, la impronta de la hora ha hecho que desaparezcan los baluartes que nosotros teníamos como referentes. No tenemos referentes. El pueblo argentino, en el mes de marzo, 25, 26 de marzo, como es hoy, no tiene referentes que lo orienten. No tiene a quién escuchar. Es decir, muchas voces que no dicen nada. El país se desliza lentamente hacia el abismo. ¿Por qué se desliza hacia el abismo? Porque están marginándose las grandes mayorías. Entonces, cuando las grandes mayorías son marginadas, esa sociedad que lo compone marcha hacia el abismo. Marcha hacia caer al precipicio. Por eso, les agradezco profundamente que nos estemos comunicando. que tengamos entre nosotros esta sinergia de la comunicación. Créanme que todos los días me imponen una intensa búsqueda de motivos, de preocupaciones para tratar de penetrar en ese misterio que es el próximo paso. y entonces ese compromiso me obliga, me impone, me impone una rígida e intensa tarea y la hago con placer. La hago con placer. ¿Saben por qué? Porque sé que allá en la distancia veo aprobaciones de gente que necesita escuchar. ¿Cómo me gustaría saber más? ¿Cómo me gustaría tener mayores conocimientos? ¿Cómo me gustaría ser más útil? ¿Cómo me gustaría haber aprendido y cuánto, cuánta necesidad tengo de más sabiduría para poder transmitirle, para poder compartirla con ustedes? Pero desmuestro, les doy, expongo, me arriesgo, intento dar lo poco que tengo con mucha dedicación y con mucha honestidad. Qué bueno que me respondan. Por eso soy un agradecido. Gracias de todo corazón por todo lo hermoso que me hacen sentir el valor de la vida. ¿Cuál es ser útil? aunque sea solamente un minuto. Y ahora solo me resta desearles felices Pascuas. Muchas gracias. Pascuas.